¡Eso, Dios mío! ¡Eso, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos a estar haciendo! ¡Vamos a seguir! ¡Esta misma gente, como siempre! ¡Requenio la granuela! ¡Eso, nuestro Juan! ¡Vamos a seguir! ¡Juere, cuere, 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 cuere! ¡Eso, Dios mío! ¡Juere, cuere, 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 cuere! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Ahora sí, juegue, 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 juegue Que vio la gran buena ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Eso, yo conmigo, yo conmigo Ahora sí, juegue, 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 juegue Bien bonito, bien bonito Bueno, un saludo por acá, lo siento Bien procesados sonidos Para las niñas loca Aquí nuestra buena, lo siento Vamos a ir, vamos, 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 vamos Bien bonito, bien bonito, bien bonito Eso, sabrosito, sabrosito Y los juntos cuando la vayan a la noche Junta con el saludo, el saludo, el saludo Así lo ponen Ahí, que lo único Eso, qué bonito Eso, vea, siga, siga, siga Siga bailando, siga bailando, siga bailando Bien bonito, bien bonito Así Eso, de amorito, lo siento ¿De dónde se encuentran? La niña loca, la niña loca Sancodiendo, sancodiendo Sancodate esos zapatos, vea Eso Bien bonito, bien bonito Como se dice, vea, como dice Como suena esa coñoncita, vea Eso, maestro Juan La plaza, la plaza, vea Es la lámina moderna, lo siento Y los grupos consoladores del amor Ese es un piano, cierto Así Fue, 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 fue Eso Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Sigue, 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 siga Hey, 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 hey Esto, bien bonito, bien bonito Esto, bien bonito Sigue, 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 siga Eso 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 Que bonito Y Sigue, 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 siga Vamos, vamos, vamos Qué bonito, bien bonito ¡Gracias! 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 Gracias.